Música Asisten al acto de la firma de la independencia además de la misión diplomática española representantes de las Naciones Unidas de la Organización de la Unidad Africana y de varios países del continente negro firman por parte de Guinea el presidente don Francisco Macías y por la española el representante del jefe del estado don Manuel Fraga Iribarne las firmas legales rubrican el nacimiento de un nuevo país alumbrado por España Una fecha de desolación tras casi dos siglos de colonización el 12 de octubre de 1968 puso fin a ese estado de opresión por tanto un comienzo de libertad pero sin embargo ha sido todo lo contrario Los intereses creados lo convirtieron en una indefinida esclavitud que a los 52 años de espacio solo significan muerte al caernos en manos de una feria de dictaduras sin esculplos Desaparece la comisión de los 24 la ONU se convirtió en una sede de fanfarrones de dictadores las instituciones OMS PNUD Fondo Monetario Internacional pasaron en unas meras agencias comerciales comerciales la OUA desapareció El día elegido es el de la hispanidad festividad a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil que rinde honores a aquella calurosa mañana mientras la Plaza de España deja de serlo para ser de la independencia y la bandera española ha sido arriada y en su lugar ondea la bandera de la Nueva República Santa Isabel perderá pronto su nombre para llamarse Malabo El 12 de octubre es una fecha que trae en mi doble sentimiento de joven de pequeña pues era un sentimiento únicamente de alegría porque evidentemente no me enteraba de la misa ni la mitad y en la actualidad podría decir que es un curso de sentimiento y sobre todo representa un mi derecho es ser libre el derecho de todo guineano es que seamos libres de que Guinea Ecuatorial sea nuestra por lo tanto 12 de octubre es el sentimiento de recuperación urgente de nuestra libertad porque Guinea Ecuatorial también es mía la colonización hispana de Guinea no llega hasta el tratado de San Ildefonso de 1777 donde Portugal cede a España la isla de Bioco pero ocupó siempre un lugar marginal y de escasa importancia económica demográfica o estratégica diferentes debates continúan hoy abiertos sobre la independencia de Guinea sobre los mal llamados procesos de descolonización sobre la falsa soberanía de sus ciudadanos y sobre el fracaso de dicha independencia entre otras cuestiones bueno pues para mí este 12 de octubre significa la confirmación total de dos dictaduras una de Macías y otra de Obiang que van durando ya 52 años 52 años de cuenta dictadura y que bueno pues esperamos que aunando esfuerzos todos podamos juntos acabar con esta dictadura porque de otra manera no creo yo que podamos hacerlo este 12 de octubre más que celebrarlo deberíamos denunciarlo condenarlo y bueno a ver si de una vez por todas acabamos con ella a finales del 68 las juventudes en marcha con Macías imponían su ley en las calles dando palizas asaltando comercios y atemorizando a los blancos los aviones de Iberia comenzaban ya a volver a España con las familias de los colonos mientras los discursos de Macías se volvían cada vez más violentos el 14 de diciembre anuncia en la ciudad de Niefang que pronto habrá un partido único para unificar ideas y que los extranjeros deben apartarse de la política o los expulsaré a todos familias enteras comenzaron a abandonar sus casas por temor a los ataques de las juventudes de Macías que actuaban con total impunidad muchos españoles habían nacido en Guinea dejaban atrás sus casas sus empresas se sentían parte de aquella tierra no eran extraños y sin embargo el miedo les hacía huir para mí el 12 de octubre podría haber sido un día histórico para Guinea Ecuatorial porque es la fecha que efectivamente conseguimos la independencia después de 200 años en manos de los colonos españoles en 1968 como parte de profesor de descolonización de África apoyado por las Naciones Unidas pero desgraciadamente el país está peor independiente de cuando estaba colonizado por los españoles aquel 12 de octubre de 1968 hubiera sido recordado como una fiesta si no fuera porque solo unos pocos meses después el día 5 de abril de 1969 la Guardia Civil arriaba la última bandera española en Santa Isabel y embarcaba rumbo a España tras asegurar la evacuación de unos 7000 españoles que abandonaban Guinea Ecuatorial con lo puesto tardiendo casas fábricas y bienes que muy pocos consiguieron recuperar Macías adoptaba en los discursos una suerte de pregunta y respuesta entre él y su auditorio Macías preguntaba ¿Quiénes vivían en casas de pisos en Guinea? ¿Los españoles? ¿Y los africanos cómo vivían? ¿En chozas? ¿Cuántas gentes viven hoy en pisos? ¡Muchas! La Guardia Civil que permaneció en el territorio en virtud de los acuerdos entre las dos administraciones pasó a protagonizar así una de las misiones en el extranjero más difíciles de su historia aseguró la integridad de los coloniales españoles y cubrió con éxito una evacuación traumática evitando con profesionalidad y determinación un baño de sangre como el producido en otros países africanos La Guardia Territorial convertida en la nueva Guardia Nacional guineana controlaba cada vez con más presión todas las carreteras y poblaciones del territorio Nadie podía circular ya libremente Así que el día 12 de octubre tiene que representar o debería de representar para todos los exiliados pues eso un día más de reivindicación En Guinea Ecuatorial cuyo gobierno está presidido por Teodoro Obián desde 1979 la vulneración de los derechos humanos sigue representando un grave problema para el país SVM Studios Tu canal Amigo Gracias por seguirnos ¡Suscríbete! 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 No estamos aquí, no hablamos de ir lejos, no nos mandamos en Alemania. Hay gente que ha venido de todos los sitios, hasta de Países Mojos, para llegar aquí y a protestar. Pero incluso, mira, los pobres del Partido del Progreso están aquí. Lo correcto, UPE, MLOG, Tercera República, todos estamos aquí. Las baranderas, las nuevas fuerzas, las fuerzas de Nueva Alianza de Mujeres de Guinea Ecuatorial, estamos aquí. Todo el mundo, el que cree que lo puede hacer mejor, que coja la batuta. Que no digan que tal persona hable, que tal persona hable. Nosotros trabajamos, hablando mucho, 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 no es trabajar. Ya lo vemos, querríamos ver a todo el mundo aquí y no poco. Mucho sal y amores, un poco de escogido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!